bueno aquí venimos pues con otro vídeo para todos ustedes aquí don mario se los agregó pues ahora es parte del grupo fm como nuestro representante el manager no la voz de la experiencia eso sí un hecho las personas adultas hay que respetarlas porque en ellos hay mucha experiencia bueno no es que estamos de luto de abril no estamos de luto no está nada el negro es porque ahorita que pasamos hay unas calles tan polvos apagó y demasiado así que a esto viene el navideño solo que el estilo rancherito pero no calibre 58 calibre salvadoreño calibre no sé que esto suena y dice un nariz que suena se van tocando de anda regresa un soldado dos días mañana un padre que suena una madre llora con un hijo regresa rígamos todos un poco de amor y un poco de paz se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad va y el nombre del cielo y el nombre del cielo nos vino por estar pues no puede hacer mi esposa Aquí no es beso, sigan adelante, pues no puedo abrir, no vaya a ser un luna. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, se las doy de corazón. Entre santos peregrinos, 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 peregrinos. En un portalito de carrera y arena, nació Jesucristo por la noche buena. A la bella noche un gallo cantó, y en su canto dijo que Cristo nació. Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad No sé lo que lleva Belén Marcas del valle Que la nieve cubrió Con los costitos que vencen a su rey Que el gran verano se sume de su ru Rojo bombo, rojo bombo Una limosa parece el pobre viejo Una limosa parece el pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Va y se ve viejo, muriéndose de risa Ya se ve viejo, muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche No vuelves a enechar Una limosa parece el pobre viejo Una limosa parece el pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo 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 Si gustan, es de su agrado, porque la gente no se obliga a ver a William, es muy voluntariamente a que lo sigan, pero si es de su agrado, también puede ir a ver allá cuando tenemos los eléctricos, como Grupo Feli y todo, pero por aquí vamos a dejar a los muchachoños. Y él ya no es parte de él, lastimosamente William hoy se queda llorando, vea Marito ya es parte de nosotros. Es broma, claro. Pero él también porque anda de negro, hombre. Así que creo. Sí, hacerles ahí la atenta invitación de que se suscriban a la familia salvadoreña y también al Grupo Feli, que allí pues, bueno, tenemos de toda música, ¿verdad? Sí, tanto ustedes como ustedes. Ajá, así es. Tenemos de toda música ahí, corridos, románticas, de todo. Sí, ¿cuántos seguidores llevan por el momento un análisis? Porque exacto no se puede decir, ¿verdad? Yo creo que van como 8 mil quizás. No me fijaron muy bien. Es un gran logro, también. Y don Marito, ¿qué lo puede agregar ahí? Pues sí, pues yo de mi parte, darle gracias a toda esa bella gente, ¿verdad? Que nos brinda ese apoyo, ¿verdad? Y eso pues nos anima para seguir siempre adelante, ¿verdad? Porque hay mucha gente animadora, ¿verdad? Que le dice a uno que siga adelante, que no desmaye, ¿verdad? Que los videos a ellos, pues, les ayudan de bastante, ¿verdad? Gracias para acá. Cuando están mirándolos ahí en la televisión, ¿verdad? Ellos pues se divierten y se detraen un poco. Sí, dice que ahora que veníamos para acá en camino, justamente yo le venía diciendo a Guido y a Eric, que esto de la música es muy bonita, complicada, delicada, requiere mucha perseverancia. Pero, ese pero, no es malo, es con la condición de que nosotros estamos viviendo lo que nos gusta hacer, porque yo sé que si William abandona un mes la de guitarras, es capaz que la informamos, porque ya no tenemos, igual Leomarito con su requinto, o sea, en la vida del campo, como todos sabemos, es muy bonita, vivir y trabajar en el campo. Con la cosa que muchas veces se trabaja bastante, que a veces no alcanza para nuestro consumo. Entonces, no es que a muchos de nosotros nos agradezco. Por ejemplo, él me comentaba, les comentamos esto porque es experiencia que como seres humanos vivimos, comentaba Don Mario que el año pasado sacó 27 sacos de una manzana y hoy posiblemente dice que 7 sacos. Allí fueron unos 7 sacos de maíz, porque le bajó 20. Por allí va a bajar como 20 sacos de la manzana, por lo menos, porque como el invierno fue muy mal, verdad, desde que empezó el mes de mayo, junio, julio y agosto, fue de sequía. Es cuando más los cultivos necesitan la lluvia, y como no hubo, pues las matitas que quedaron todas débiles, se echaron por ahí unos multistrillos. Hoy que viene, en estos, estos irán llover, verdad, desde octubre, noviembre, las milpas caídas, se cayendo. Hoy se está arruinando. Se nació, pero más que todo. Se nació. Vale, pero la pregunta aquí, hermano, ¿el trabajo siempre es igual a 7 sacos que van a pagar? Ah, sí, hasta más porque hay que andarlos juntándose. Los gastos y el trabajo siempre es igual, pero la cosecha es minuciosa y como le contaba a usted, que anda como por 30 dólares el saco de maíz y el saco de maízillo me contaba un concuña que compra maíz y maízillo que ya va a llegar como de 10 a 12 dólares el saco. Vaya, estas son parte de lo que nosotros vivimos para Gavino. Igual él cosecha frijol, también frío con el compadre. Entonces, y nosotros pues tenemos los grupos, bueno, estos muchachos yo siempre, cada vez que luego les digo, formen un grupo en el cual pues formen un grupo con su repertorio para que muchos amigos que ya lo quieren a él, a ellos, los contraten. Bueno, es una forma de apoyarlos también. Pero nosotros pues gracias a Dios estos días, en estos meses hemos tenido eventos y eventos que vienen que vamos a realizar con el grupo. A nosotros Veda Gavino nos ayuda de mucho. Así es, y la verdad como dice don Mario, pues le pone el ejemplo ahí, ¿verdad? Que, o sea, el trabajo es y no sale lo suficiente como para uno sobrevivir. Entonces pues para uno le ayuda bastante en el caso de que los amigos suscriptores pues que ven la música que uno toca pues y lo contratan pues eso es una gran ayuda. Además de que están apoyando mucho el arte pues que a veces no se les da el apoyo que se requiere. Si, piensen que nosotros fuimos el 6 de diciembre hasta la unión, al último departamento de El Salvador. Aquí estamos, digamos, en la punta y fuimos hasta este, cruzamos toda la punta. Entonces, los contrataron unas personas y me dice, los contratamos por dos razones. Porque les gusta la sencillez y la humildad que transmiten cuando están realizando su evento y porque decidimos apoyarlos. No se les regala el dinero, pero al contratarlos estamos aportando en ustedes y la verdad pues es una realidad. Entonces, por eso gracias a toda la gente que apoya todos los canales, en especial ahora pues les decimos si no estas suscrito, suscríbase al canal de ellos, a ganarle los papeles. En el cual es de gratis, en suscribirse, algunas personas me van a estar cobrando, no, es solo porque si él subió tres videos ahora, tres veces le va a timbrar el teléfono como un mensaje que dice, la familia salvadoreña subió tres videos. Igual, por favor, para un recorrer, como la novela, bueno, para que Dios te van a matar y uno se queda, es que mañana lo van a matar, pues pasa el año y nunca lo matas en la novela. Así es esto, pues, quedan en continuación, verdad, es de gratis, así es de que gracias y, bueno, se empiezan los videos que vienen de continuación, que son muy buenos, ¿verdad, Grillo? Claro que sí, excelente, a todos ustedes lo hacemos con mucho cariño y sobre todo con mucho amor y porque nos gusta hacer esto. ¿ Si es?